Mi nombre es Fernando Bellegal, soy el encargado de Estancia de las Semillas. En el campo de 100% agrícola se siembra trigo, soja y maíz. Comenzamos a usar Filbio en el año 2019, empezamos a usar con los lotes de maíz y este año 2020, campaña 2021, vamos a usar toda la superficie del campo, soja, trigo y maíz. Con Filbio puedo integrar todas las partes que hacen a la producción de las semillas, tanto contratistas, el asesor técnico y en mi caso, que yo soy el que recorre, que soy el encargado, esta plataforma nos ha permitido aunar criterios y esfuerzos en común, viendo imágenes que eso nos ha ayudado mucho a tomar también decisiones. Filbio contribuyó a mejorar los rindes, también por una selección de variedades, por comportamiento de variedades por ambiente. Entonces a mí me ha hecho más eficiente también en el uso de qué materiales tengo que usar por tipo de ambiente. como también de fertilizaciones. A mí eso yo he logrado con eso también tener una renta económica mayor. La agricultura digital es el futuro y yo creo que es lo que nos va a marcar un nuevo techo en la agricultura acá en la República Argentina.